El rey Juan Carlos invitó hoy al futuro presidente argentino Mauricio Macri a visitar España en un encuentro celebrado en vísperas de su investidura presidencial. Macri y don Juan Carlos estuvieron reunidos durante media hora en la sede del Gobierno de Buenos Aires, en un clima de gran cordialidad. El rey entregó al futuro presidente argentino una carta del rey Felipe VI en el que le felicita por su triunfo electoral y le emplaza a visitar España. Macri respondió que corresponderá a esta invitación en cuanto le sea posible. En este encuentro aprovecharon para hablar del papel de las empresas españolas en Argentina, que apostaron por este país durante la crisis de 2001. Horas antes, el rey emérito clausuró la jornada Visiones del impacto de la innovación en nuestras vidas, que es el primer acto en Latinoamérica de la Fundación Cotec para la Innovación en España. A este evento asistieron los presidentes de Telefónica César Alierta y de YPF Miguel Galucho, entre otras personalidades. Don Juan Carlos resaltó los lazos de más de un siglo en materia de investigación entre Argentina y España y la creciente colaboración bilateral en el ámbito de la digitalización de la economía y en el desarrollo de la sociedad de la información. Cotec se ha propuesto colaborar activamente en esta nueva arquitectura iberoamericana en la que las redes de conocimiento y de talento adquieren una indudable relevancia. Antes de concluir su jornada, el rey encabezó un encuentro con una representación de la comunidad española en Buenos Aires en la Embajada de España. Mañana el rey emérito asistirá a la ceremonia de investidura de Mauricio Macri en el Congreso argentino. Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde el nuevo presidente asumirá los atributos del mando, el bastón y la banda presidencial. Finalmente participará en el almuerzo de honor que ofrecerá Macri a las delegaciones extranjeras en la Cancillería.